Y de repente dice... ¡Oh, Dios mío! ¡Me he fumado porno! Me ha sido... Me ha sido gracioso. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué tal, amigos! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos! ¡Se ha hecho historia! Oli Gamer es el campeón del juego del calamar llevándose 100.000 dólares. Menos lo que le quite la agencia tributaria menos lo que le quite Hacienda. Es decir, se le quedan en unos 1.200 eurillos ¡Pero está de puta madre! Y Chocas ha llegado a más de un millón de viewers jugando Minecraft. ¡Jugando el juego del calamar! ¡Acaba de pasar en Twitch! Y vamos a repasar cómo ha ocurrido. Vamos a reaccionar a todo y vamos a ver cómo hemos llegado hasta ese punto que estábamos todos pegados a la pantalla y, sinceramente, flipando. Ha dicho que con el dinero va a dar una entrada para su piso. Es que a Oli Gamer 100.000 dólares le pueden cambiar la vida. Chocas hubiera enchufado directo mañana jugando 18 horas arenas al World of Warcraft. Entonces, me alegro mucho por Oli. Voy a quitar ya al Auron de aquí, ¿no? Bueno, es que no sé si lo sabéis, pero Auron hizo un cosplay de mi skin y la verdad es que le salió bastante bien. Un aplauso por AuronPlay, que se vistió de la skin de Digreve y es de valorar. Sí, señor. Empezaba el día, chicos y chicas, empezaba el día con 24 jugadores y yo hice una porra de quién creía que iba a ganar y voté por estos tres streamers. Marquilocuras, Spring y Sadone 666. No ha ganado ninguno, los he gafado, nos comemos una p*** todos y tan tranquilos. A ver, esta es la prueba, chicos. Es el teléfono escacharado y ahí hay un perro durmiendo. El teléfono escacharado. En esa caseta. Ahí lo tenéis. Qué grande el botas. Entonces, lo que nosotros creemos que va a pasar es lo siguiente. Va a ser un teléfono escacharado en el que se va a tener que dar una información y esa información se va a tener que dar en voz muy bajita cuando se pasa por al lado del perro. Por lo tanto, la dificultad va a ser el hablar muy, muy bajito y dar esa información sin que el perro se entere. Totalmente fumada del chocas y sus porros. Aquí lo que pasó es que había un perro que te comía si no decías bien la frase. Pero una pregunta. ¿Vosotros le decís el teléfono escacharado o lo llamáis el teléfono roto? En Galicia se dice así. Yo le digo el teléfono roto y mira que soy de Murcia que allí de repente te podemos soltar un hecho me cago un toto muerto y yo que sé, una taja de sandía, ¿me entiendes? Yo soy de Murcia y allí decimos cosas muy graves, pero el teléfono desmadrado. ¿Cómo? El teléfono malogrado. ¿Qué? Vale, vale, clic. Aquí tenéis la frase. Cristinini en bikini tomando un martini. Vale, pues le vamos a dar hacia adelante porque obviamente entero no lo podemos ver. A ver, Juan. Cristinini en bikini tomando un martini. Bien. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? Che Comanche checa el coche de Choco chocado. A ver, ¿quién ha muerto aquí? Che Comanche checa el coche de Choco chocado. No me jodas. Che Comanche checa el... ¿Cómo es? El chico de coche... ¡No! ¡No! Es que Sadone es francés también. Y claro, aquí con el acento era muy complicado. No me digas. A ver. ¡Uy! El teléfono, el teléfono. El teléfono. ¡Rin, rin, rin, rin! Ya viene, ya viene. Es la muerte, creo. Mirad el perro, jefe. Esto es el mejor día de mi vida. Esto es el mejor día de mi vida. Qué bueno, tío. Y de repente dice... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se lo cambió! Doctor 42. Eliminado. ¡Qué locura! El mejor string de mi vida. A ver, Sprint Ruín mete el budín en el maletín. Vale, está sencillo. Sprint Ruín mete el budín en el maletín. Sprint Ruín mete el maletín en el budín. ¡No! ¡No me jodas! Ahí está. Ya lo soy. No. ¡Oh, la verga de string! ¿A ver? Francés, frío, friega, frágiles, fraternos. Dios, esta es muy complicada. Francés, frío, friega, frágiles, fraternos. Claro, es que eso es una complicación muy grande. Claro, en el momento que es frega, en vez de friega, tu cerebro cuando la va a repetir automáticamente tiende a decirlo como tú piensas que es. Que es friega, porque tiras de memoria. F. ¿Ese es frío? F. No, Barca Gamer. ¿Sabéis que Barca Gamer tiene una p*** para grande? Lo sabía. Lo sabía. No, fui yo, chaval. Jugador 62. ¿Qué dije? ¿Qué dije mal? No. Ari arma la arepa arcana. Ari arma la arepa arcana. Perfecto. Sonamos todos muy extraños hablando así, pero hay que decirlo de esta forma. Gigi's Rewind 2022. Ari arma la arepa. Arpa. Ari arma la arepa arpa. Pobre Alec. Vamos a ver cómo se lo come. No, como Anze. Oli, ¿me escuchas? No. Me ha cambiado. ¿Qué ha pasado? Es claro, digo. Como Anze, te quiero. No. Nubia anuncia que diluvia la lluvia. Nubia anuncia que diluvia la lluvia. Vale. ¿Pero qué es esto? Es porque lo ha dicho bien, ¿no? O sea, ha dicho rubia, anuncia, rubia, anuncia. ¿Y puede ser que diga también anuncia en vez de anuncia? ¿Puede ser? Espérate, espérate, espérate. Rubia anuncia. Nubia. Y aquí lo corrige. Y aquí lo corrige. Que aquí ya dice nubia en vez de rubia. Nubia anuncia que diluvia la lluvia. Qué barbaridad, tío. Nubia anuncia que diluvia la lluvia. Rubia anuncia que diluvia la lluvia. Brutal. Nubia anuncia. Nubia. 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 Hostia, menos mal que lo corrigen y se así podía. Chocas está vivo porque Dios así lo ha querido. Nada, tío. Se ha lanzado un golpecito de suelo. Socorra la pachorra. Pues se forra el que ahorra. Qué pedazo de frase, tío. En Andorra, socorra la pachorra. Pues se forra el que ahorra. Es que Cristinini es muy buena con el léxico, coño. No la vais a pillar. En Andorra se forra la pachorra. ¿Y se forra? No, 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 no. Y se forra y ya está. Es que creo que lo han dicho mal. Mis cojones en el mismo. Ah, pobrecito, tío. No se lo puede creer. Hostia, qué lastima. Jugador 24. Eliminado. Quieroro. Con cloro. Inoloro. Limpia el inodoro. Ya. Y aquí se complica, ¿no? Quieroro. Inoloro. Limpia el inodoro. Pero ¿con qué lo limpia? Con cloro. No, quieroro. Aguanta, es que se cortó también al inicio. Qué lástima. No, no, me duele mucho. Puta madre. Chicos, ha sido un honor enorme. ¡Los amo todos, chicos! ¡Los amo! ¡Es el final de una leyenda! ¡Adiós, chicos! 137. Eliminado. Se va de forma muy épica, Misa. ¡Ah! 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 ¡Qué maldita barbaridad, eh! Enhorabuena, Misa. El pujo ha terminado. Todos los jugadores que han superado teléfono roto, por favor, diríjanse a la entrada de la... ¡Bravo! ¡Bravo por ellos! ¡Bravo por ellos! ¡Bravo! ¿Esto qué es? ¿Los llevan a una sala diferente? ¡No! ¡Es lo del puente! Claro. Dos cristales. Yo creo que son aleatorios, ¿eh? Yo también creo que son aleatorios. ¡Oh! Antes de comenzar el juego, por favor, seleccionen alguno de los maniquíes que están frente a ustedes y tomen su chaleco. Vale. Sigan las instrucciones. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Antes de comenzar el juego, por favor, seleccionen alguno de los maniquíes que están frente a ustedes. Vale. Y esto determina el orden. Vamos a ver al... Al cocox. Repito. Antes de comenzar el juego, por favor, seleccionen alguno de los maniquíes... ¡Me ha jodido uno! ¡No! Y tomen su chaleco. No, voy a tener que coger el uno. Las instrucciones. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! No, pensé que se cogía con la E. Pensé que se cogía con la E. Estaba jugando a Egoran todavía. ¡Me la conté! ¿Has cogido el uno, chocas? ¡Hostia puta! Fui el primero en salir, pero... Pero se cogía con... No se coge con la E, se coge con el botón derecho. Mira todo su chat. Un juego de mierda. Mira todo su chat aquí. Reprit. Todo lo que hemos pasado, tío. Y vamos a me unir porque soy gilipollas. ¡Gilipollas! Lo siento mucho, tío. Guay, los saltos son grandes, eh. Qué guapo que está. O sea, si lo han hecho igual que en la serie, yo soy el primero y tengo que ir siempre el primero. No creo que lo hayan hecho igual. No creo. A ver. Cada peldaño está hecho con dos tipos de vidrio. Vidrio templado y vidrio normal. Y se pone a examinarlo como en la serie. Es increíble. El vidrio templado es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de varias personas. Sin embargo, el vidrio normal se romperá incluso si una persona... Yo cuando no entiendo el puto examen y voy a ver si puedo sacar algo. ...13 peldaños hacia el otro lado de forma segura para terminar. 13 peldaños. Todos los jugadores el orden será de mayor a menor. Repito, será de mayor a menor. ¡No! ¡Esco! Yo aquí os prometo para mi vida que hubiera cogido el 2. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Mira cómo le cambia. Mira cómo se le empalva toda la polla. ¡Hijo de la gran puta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me he fumado porro! ¡Me he fumado porro, tío! ¡Me he fumado un pedazo de porro, tío! ¡Me chupáis la puta polla, hijo de la gran puta! ¡Me chupáis la puta polla, hijo de la grandísima puta! ¡Me he chupáis la polla! ¡Me está chupando el nabo, tío! ¡Me he chupáis la puta polla! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias por escuchar mis plegarios! Aquí es donde ya se cae el Ige mal. ¡Ah, mierda, mierda! Yo creo que es izquierda, ¿vale? Pero no lo tengo muy claro. Sí, seguro que es izquierda. ¡No! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué impotente! ¡No era izquierda, tío! ¡No era izquierda! ¡Esto es espectacular! Y ahí Spring pega el primer salto porque Spring era el segundo. ¡Qué locura! Chao, loco. No había otra forma de pararte, Spring. ¡Ah, tío! ¡Ay, qué paja, amigo! Vale, ahí está Robles. ¿Se va a equivocar también, Robles? Yo aquí sí que hubiera saltado ya a la izquierda. Si es recto, me cago encima. ¡No! ¡No, mames! Ahora sí tendría que ser diagonal. No creo que sea otra toda seguida, ¿eh? Sí, yo tampoco lo creo. ¡Toda seguida! ¡No! ¡Nos quisieron eliminar, hijos de puta! A ver, Nia. Nia. ¿Vale? ¡Buena Nia! ¡Buena Nia! ¡Buena Nia! ¿Aciertas el salto? ¿Tiene que ir el siguiente o no? ¡Pero por qué salta ella! ¿Por qué salta ella? ¡No lo entiendo! Hubiera dicho, yo he cumplido mi orden. He hecho mi salto. Le toca al siguiente. Comedme el c***o. ¿Me entendéis? Derecho o izquierda. ¡Aaah! Es que Raptor en el juego es el 10, pero en el de los cristales es el 14. Y le desea a todos que era el 10, jajaja. ¿Se inventó su número? Eres el 14, amigo. No, no, soy el 10 del 10. Eres el 14, Raptor. ¿Cómo? ¿Barbe? ¿Qué ha pasado con Ernesto Barbecue? ¿El karma por traicionar a Ryovo? ¿O esto qué ha pasado? Ay. ¿Qué ha pasado con Ernesto Barbecue? ¡Aaah! No puede ser. No puede ser. No puede ser. Es que dice que es el 10 y no es así. Es el 14. Es el 14. Pero puede ser. Debe avanzar Raptor. Porque él se cree que es el 10 y no es el 10. No, no. Él no se cree nada. Él lo sabe perfectamente. Pero es una rata de la hostia. ¿Vale? Vale, pero igualmente continúa él. ¿Igualmente continúa él? ¿Muere al dojeo? Buen salto. El salto cruzado es más fácil. Lo siento, tío. ¿El 12 quién era? Escúchame. ¿El 12 quién es? Roger, tío. Quiero llegar a la final, tío. Yo soy el 10, ¿vale? Hagamos como que soy el 10, ¿vale? Yo no soy el 12. Yo no soy el 12. ¿Vale, Roger? No, Raptor. Tú eres el 14. No, pero tío, por favor, confía en mí. Acaba de morir mi amigo, Raptor. Me pela la verga, tío. Aquí no hay amigos. ¿Qué coño dices? Eso es un cuento chino. No hay amigos aquí. Es mi amigo, Raptor. Este hombre me representa. Este hombre me puto representa, hermano. Yo es que hubiera actuado con Dios. ¡No, Juan! ¿Por qué? Ari, dame espacio. Voy a saltar y chifteen, ¿ok? Es que, Ari, no tuniste que haberte venido acá. No. Voy a saltar y chifteen, ¿ok? Vale, 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 vale. Es que, Ari, no tuniste que haberte venido acá. ¡No, Juan! ¡P*** madre! ¡No! ¡Guau, guau, guau! No sé por qué ha sido la muerte que más risa me ha hecho del juego del calamar. Yo pido perdón, pero bueno. En parte de descanse, Juan. ¿Qué cojones? ¿Cambian las texturas? ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Es que cambian las texturas del de delante, bro. ¿Es verdad? O sea, es izquierda, supongo, entonces. ¿Qué cojones? No, no, a ver. Claro, claro. Es que el que cambiaba era el templado. Y a Kiker Oro le da la clave al Raptor. No lo puedo creer. Y el Raptor no para de decirle, dale, dale, hermano. Dale, pa. ¿Qué cojones? El que cambia la textura es el bueno, bro. Y le da la victoria a Raptor. No lo puedo creer, amigo. El siguiente es el 9. Pasa el 9. El 9 pasa. El 9, el 9. El 9. Ah, Kiker Oro no tendría que haber muerto, tío. Yo soy el 7. Qué lástima. Creo que voy yo. Sí, creo que vas tú. Creo que voy yo. Dale, dale, caña. Mira, mira, mira. ¡No, no, Ari! Ari, no, tío. Podía haberla salvado, tío. ¿Pero qué podías haberla salvado si estás engañando a todo el mundo? Ah, que acaba de decir que era el 7. No me lo puedo creer. Yo soy el 7. Era CR7 ahora, de repente. Pues aquí estamos, reaccionando un poquito a las muertes en el puente. ¿Tú lo has visto en directo? ¿Raptor es un perro? Es una máquina. ¿Raptor es una puta máquina? Es mi puto ídolo. Era top 1 engañador. Mira, mira, mira. ¡No! ¡Qué hijo de puta! Que engaña. Sí, sí, da la caña. Que engaña a todo el mundo. Y además le dice a todo el mundo en el momento clave, en plan, dale, dale. ¿Sabes? Cuando más convencida está tu mente, los anima. Podría haberla salvado, tío. Es un salto que me cago en la hostia, ¿eh? No, es complicado, ¿eh? O sea... Está muy lejos, ¿no? Pero aquí se mueven los píxeles y él lo ve. Claro, claro, lo ve y por eso salta. Y aquí se mueven otra vez y es el de la derecha. Y aquí de momento no se está moviendo. Pero claro. Hostia, qué listo, tío. El que brilla es el bueno. El que brilla es el bueno, ¿vale? Fíjate mucho en la textura. El que brilla es el bueno, ¿vale? No me lo puedo creer que lo esté engañando otra vez. No, pero no es el que brilla. Es el que cambia los píxeles, que se mueve. ¿Cómo que el que brilla? Sí, sí, va a brillar. O sea, va a cambiar la textura momentáneamente. Ah, vale, eso sí. El que brilla es el bueno, ¿ok? Vale. Acabo de gamblear dos. O sea, no ha sido suerte. No ha sido suerte. Y tú lo acabas de ver, Dekyu. Buen argumento, buen argumento. El que brilla es el bueno, vale, vale. Sí, tío. ¡Hijos de la puta, que sois todos millonarios! ¡Pasad, macho! ¡Pero cuánto dinero queréis! ¡Hijos de puta, que sois todos millonarios! ¡Vamos, joder! ¡Joder! Se le va un poco la olla, carajo. ¡Qué argumento de puta mierda! Se le va un poco la olla, la verdad. Se le va un poco la olla. Es el bueno, acaba de relucir. Y salta Dekyu, ¿verdad? Si salta Dekyu me parto la polla. Escuchadme, chicos. No. ¡Venga, un minuto! Se ha comido dos y no ha sido por gamblear, eh. Me he comido dos y no ha sido por gamblear, tío. Acabas de ver cómo me ha saltado dos. No acabas de ver... Me muero yo aquí. Porque este hijo que te dice que es izquierda, salto y no es izquierda. Yo voy a su casa y le pego. No, claro. Yo le pego. Yo en mi directo hubiera dicho «Hijo de la gran puta, me cago en su puta madre». Pero luego hubiera dicho «Qué bien lo ha jugado». O sea, es que por mucha rabia que te dé, es que si te engañas, Dios. No, no, sí, sí. Pero en plan, yo le pego. Pero la quiero mucho, pero... No, claro, claro. En plan, te da mucha rabia, pero es lo que hay. Chico, 10 segundos. 10 segundos, chico, 10 segundos. 10 segundos. Vamos, vamos, vamos. No puede ser. ¡Vamos, vamos! ¡Eres el de la izquierda, izquierda, izquierda! ¡Corre! ¡Joder, tío! No puede ser. No puede ser, no puede ser, tío. Le estuvo comiendo la cabeza durante 10 minutos a Dekyu de que saltara y que era el de la izquierda. 8-7. ¡Vamos, vamos! ¡Eres el de la izquierda, izquierda, izquierda! ¡Corre! Me ha tenido que jugar, tío. Me ha tenido que jugar, chat. Vamos a ver el de chocas, que yo creo que es el de best clip. ¡Dale o morimos! Y no lo estaba escuchando nadie, eh. Salta ya, chocas. ¿Hay luz y le echa polla? ¡Ay, hay! 5-7. No, no salta. No sé ni cómo. ¡Corre, corre! ¿1-0? ¡Wow! Nada, 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 nada. La mano negra, eh. No puede ser, no puede ser. La mano negra. ¡No puede ser! Yo quiero revisión del bala ahí porque ha sido raro, eh. No, no. ¿Chocas entra en el segundo cero? O sea, la respuesta es sí. Entra en el segundo cero. La cara de chocas es... Me matan. O sea, la cara de chocas es... La cara de chocas es... ¿Debería estar muerto? Sí. No me lo puedo creer. Qué locura. No me lo puedo creer. Hemos pasado la ronda final, tío. No me lo puedo creer. Sobre la botina. Los he tenido que hacer en sprint. Menos mal que no los he fallado. Voy a ir a por Raptor, eh. Voy a ir a por Raptor. No se lo voy a decir a Lucio en alto, pero vamos a por este tío. Yo voy a por este tío. Lo siento mucho, pero yo sí puedo matar a este tío. Lo voy a matar. Casi nos hace morir a todos. Yo sí puedo matar a todos. Os lo dejo ya aquí dicho. Aquí es, ¿no? Yo lo siento, pero no voy a hacer el pacto de paz en la cena, eh. Yo lo voy a matar. Y creo que lo lógico es que lo matemos todos. Bueno, básicamente hacen equipo, ¿no, Pit? Sí, hacen equipo. Bueno, lo visten de traje y todo. Oye, ¿qué pasa conmigo? Llevo un flow supremo. Soy yo literal, hace… Soy yo literal en los S.L.A.T. Soy yo literal en los S.L.A.T. Esta supongo que es la conversación interesante, ¿no? En la que el Chocas le mete más caña. A ver. Hacemos dos unos contra unos en la final. Lo que le he liado, tío. No habéis saltado ninguno de vosotros, ¿hola? Porque te tocaba a ti, cabrón. No, si quieres voy a tu casa, voy a tu casa y te limpio la ropa también. Claro, es que joder… Hago tus labores, si quieres. Si quieres, dame tu clave de Twitch y streameo en tu canal. Claro, no te jode. Claro, pero es que aquí realmente está… O sea, ahí está la clave un poco de la discusión. Que Chocas dice, no ha saltado y realmente Chocas no ha descubierto ningún cristal. Claro, ahí está un poco la discusión. Si Raptor le dice eso, también se lo explica a Chocas. Es que la clave está en decidir si la regla del juego era el que llevaba el número que le tocaba, tenía que saltar hasta el final o podía saltar un peldaño y ya era el siguiente. Y la gracia era que no había reglas. Entonces, dentro de un juego y un torneo tan importante en el que no hay reglas, ahí si Raptor ha llegado al final ha sido por astuto, tal, no sé qué. Ya necesito que saltar el primero y digo, chicos, venid un momentito. No voy a saltar. Y se agotea todo el juego. Y se agotea todo el juego, chicos. No, claro. Uy, 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 uy. El tiro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. En plan la muerte. En plan, sin decir nada. Uy, uy, uy. ¡Guaychotea! Se me ha cagado. ¡Guaychotea! Luces eran por ahí. ¿Lo puedo lanzar? No, creo que no. Lo puedo lanzar. Ya, rey. Vamos a arrinconarla. Encienden las luces. ¿Qué pasa aquí? Podemos pegarlos. ¡Dios! ¡Dios! No os peleéis aquí. Vale, los guardias... Entiendo esto. ...han avisado de que no es el momento. Claro. A ver. Se acerca la hora de dormir. Vale. Uy, la horita de dormir. La peligrosa. Tres. Dos. Uno. A tomar por culo. Buenas noches. Buenas noches y hasta mañana. El chocas ya está fuera de la cama. El chocas antes de las buenas noches está ya con el cuchillo en la mano. Ya, se queda parado, no hay rollo. Bueno, quizás la altura no es malo. No, pero es que te pueden dar. Claro. No se le puede atacar. Oli no le da ahí, eh. No se le puede atacar otra vez. Porque Oli sabe que no se le puede atacar. Porque Oli es listo. Hostia, sí que él se le puede atacar. ¡Dios! No te ha matado, ¿verdad? Buah. Claro, mi pregunta... ¡Dios! Chocas ahí lo ve, bro. El chocas ahí lo ve, que suena la polla. Claro, chocas aquí yo creo que tendría que haber... Matado a Oli. ...defendido a su amigo. Antes que ir a por Raptor. Pero yo creo que no era consciente de lo que estaba pasando. Y está súper enfuscado en matar a Raptor. Y aquí Luzu es eliminado. Y aquí yo soy Oli. Y intento pegar a los dos. Pero se regeneraba la vida, eh. Mira, mira a Oli cómo ve. ¡Dios! Es que Oli mata luces. Es una barbaridad, eh. Y aquí Oli yo creo que... Puesto a elegir, mataría a Raptor, Oli. Tipo... Se muere ahí, se muere ahí. ¿Sabes si mato a Raptor? Ya. Pero al chocas lo pudiera haber matado muy fácil. Oh, y ahí se cae por las escaleras. Se le complica. Fíjate que Oli no pega al chocas, eh. Pero se regeneraba. ¡No puede ser que no se muera! ¡¿Cómo no está muerto?! ¡¿Cómo no está muerto?! ¿Lo mata Oli? ¡Ahí le pe... ¡Muertas, matadlo, por Dios! Ahí está, joder. Lo mata Oli, eh. Doble kill Oli, eh. Ya. Doble kill. De hecho, fíjate que termina la noche en cuanto Oli mata. Porque yo creo que querían que la final fuera uno versus uno. Claro, obvio. Vamos a verlo desde los puntos de vista, chavales. De Luzu, de Oli y de todos. Tío. ¡Buah! ¡Qué impotencia! Me da impotencia, de verlo. ¡No, no, no, no! ¡Oli! ¡Shock as! ¡Shock as! Aquí Luzu tendría que haber corrido a... ¡Shock as! ¡Tomaos por culo! ¡Mirad, caray! Es que... Cuando eres bueno eres tonto, tío. Míralo. Oli. Oli Geiber. Nos la ha jugado, eh. Es lo que quería decirle a Shokas, tío. La jugada también te digo cuando le pega Luzu. Porque si Shokas ya está dentro. Lo siento Luzu, eh. Lo siento mucho. Primero deja pasar el tiempo. Y es un tío que ha jugado mucho Minecraft. Y si os fijáis está intentando pegar el crítico saltando. Pero aquí Shokas está tan enfuscado en matar a... A Raptor que no le ayuda nada. ¡Wow! Y además el chat de voz... Es que lo hace muy bien. Y aquí yo hubiera aprovechado para pegar a los dos, eh. Sí, a los dos. Yo aquí soy Oli e intento ir a por el primero que me pongan delante porque sé que están tocados. Todos están tocados. Puedes hacerse la doble y ganar. No, no, no voy a dejar el... Lo siento, lo siento. Lo siento ya. Ya lo digo, eh. Ya lo siento. No voy a hacer... No voy a hacer... No voy a hacer dos veces uno. Claro. Claro. Bueno, mira. Quiero que te diga Rastor, tío. La verdad que... La verdad que... Mira. Él sabe que entre los jugadores que quedan, los que se pueden aliar son Shokas y Luzu. Claro. Dice, si me quito a Luzu, no van a hacer alianza. Y además aquí yo creo que es muy inteligente porque entre Raptor y Shokas yo creo que Oli sabe que Shokas ha jugado poco Minecraft. Y aunque Shokas sea muy competitivo, siendo lo último en el juego del calamar un PvP... ¿Tú crees que ha pensado tanto, Oli, tío? Yo... Vamos a por Raptor. Yo creo que ahí él se da cuenta que Shokas en PvP no es demasiado bueno. Vamos a por ti, Raptor. Lo siento, tío. Puede ser también por el hate de antes, ¿sabes? De la funada que habían tenido. ¿Qué harías si matamos en la cena al otro chico y quedamos Oli, tú y yo en la final? Porque matamos en la cena al otro. ¿Qué hacemos? ¿Tres contra tres de uno contra uno o lo matamos entre los dos? Hombre, claro. Ir a por él, ¿no? Yo es que... Tú y yo... Hemos ido de la mano. Yo es que por mí, si lo conseguimos y si sale bien, es lo que hay. O sea, llevamos tricardeando desde el minuto uno y para mí eres mi hermano. Sí, sí, lo veo muy lógico esto. Pero aquí el que lo jugó mal, os digo quién fue. Fue Shokas. Porque Shokas llega a defender a Luz y luego van a por Raptor y Shokas lo tiene mucho más fácil para ganar este torneo que contra Oli. Bueno, es que al final lo de pasar una línea y eso iba a dar igual, se iban a matar. Claro, pero yo a lo mejor soy tonto y entiendo eso como hay que jugar así, ¿sabes? Y creo que el Shokas puede ser que lo entendiera así. Sí, como que hay que moverse y a lo mejor lo puedes esquivar. Tipo que no hay que matar, es jugar al juego del calamar como tal. Sí, a lo mejor eres el atacante y simplemente corres hacia delante, te dan igual los golpes y consigues. Creo que nadie contaba eso en el plan. Creo que tú lo haces bien y no ganas. Una moneda. El jugador 144 será cara, mientras que el jugador 22 será cruz. Vale. ¿Qué es mejor, defender o atacar? Vamos a ver. No, perdón. Perdón, señora. Vale, me encanta pensar en un universo paralelo en el que el Shokas coge la moneda, el guardia se cabrea, le mete un tiro en la cabeza y salió. Oli, gamer campeón. ¿Qué ha sido? Qué gracioso. Claro, se acerca para ver la moneda y la coge. Es lógico, es lógico. Yo también me hubiera acercado, coño. Es que, joder. Te he fumado un porro, señora. Tremendo porro del Kogix. Shokas, te quiero mucho. No sé qué va a pasar, pero enhorabuena. Enhorabuena a ti también por haber llegado, tío. Quiero decir, no me ha dado tantito para decírtelo porque no había chat. He matado a Luzu porque no sabía qué iba a pasar si íbais a hacer un 2 contra 1 contra mí, sabiendo que a lo mejor te había dicho Luzu a lo mejor algo. Espero que lo entiendas, tío. Lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo. ¿Te puedo preguntar si Luzu te había dicho algo por curiosidad? Sí, te íbamos a matar. Has hecho bien. No me lo puedo creer. Has hecho bien. Es lo que hay. Sí, sí, enhorabuena. Lo has leído y está bien jugado. Enhorabuena. Que gane el mejor, tío. Que gane el mejor, tío. Suena. Es que ha ganado quien tenía que ganar, eh. Lo veo por la actitud y por todo y es como, tío. Vamos con el pop de Fokas. Qué rojas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. El Sofas. No pas. Vale, y creo que el atacante además es, eh... A ver, por lo que veo aquí, creo que es Chokas, ¿no? Yo defiendo. Qué guapo, tío. Dios, qué loco. Empieza yo. Qué guapo, tío. Brutal, brutal. Nah, increíble. Nah, increíble, increíble. Nah, nah, nah. Increíble, 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 increíble. De locos. Nah, nah, nah. De locos, de locos, de locos, de locos. O sea, soy yo el que defiende y él no tiene que pisar el calamar, ¿no? O sea, le empezará fuera y yo le tengo que estar echando fuera, ¿no? Vale. Nah, aquí la experiencia de Minecraft. ¿El calamar cuál es? O aparece ahora. Qué locura. Y ahí vamos, con la gran final. ¡Pero sácate el cuchillo! ¡Pero sácate el cuchillo! ¡Pero sácate el cuchillo! Ahora, madre mía. No sé si me oye. A ver. Oli seguro que salta para pegarle. Uf, 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 uf. Hostia, hostia. Toma. La joya. Ya que me mata. Pues ya está. Ya está. No me lo puedo creer. ¡No! O sea, ya está. ¡No, no, no, no! Oli ha hecho así. Oli ha hecho así. Pero es que además, en el final se espera y todo. Como, ¿te mato ya? Sí, me ha desesperado. O sea, este último hit. Mira, aquí chocas. Se da cuenta que no puede salir y Oli dice. Pues acabado estás. ¡Pero qué es esto! ¡No, tío, tío! ¡No! Un millón doscientos mil viewers. Batiendo no solo tu récord personal, sino poniéndote top tres de directos de toda la historia de Twitch. Llegas al PvP, te dan tres hostias, no puedes hacer nada, te mueres. ¡Qué rabia! Es que pensé que yo tenía que defenderle de algo, pero no. Fue una batalla a cuchillo y ya está. Claro, claro. Ese es el tema. Vale, vale, vale. Bueno, el chocas no ha ganado porque Oli tiene mucha más experiencia en PvP. Pero sobre todo porque la vida con chocas ha hecho tope. Que viene este 2022 y ya 2021. Todo el mundo habla de chocas. Ha ganado el premio Slam. Ha llegado a la final de manera súper épica. Estaba batiendo su récord de viewers, su récord de suscripciones. Ha llegado a un millón de viewers. Es que chocas llega a ganar. ¿Se lleva 100 mil dólares? No, no puede. No, y no ha ganado. La vida ha dicho. Ya está. Ya, era pasarse. O sea, era un tope, un límite innecesario. Vamos a ver el pop de Oli. Hay un momento en el que se queda delante de él. Mira. Me siento mucho. Voy a cuchillarte, tío. No, no. Oli saca el cuchillo en el momento. Mira, mira, mira. ¿Se puede pelear ya? Sí, yo creo que sí se puede pelear. Pum. Salto. No le da ni un pin aquí. No me lo pongo. No me lo pongo. Increíble, ¿no? O sea, sabía que lo hacía fácil, pero no sabía que era un perfecto. En plan, easy. Vamos a ver la reacción de Oli. Porque efectivamente es el campeón del juego del calamar. 100 mil dólares. Y quiero fijarme en esta meta de suscripciones que tiene aquí. Oli, gamer ganador. Un aplauso a Peter. Bravo. ¿Sabéis que Oli, gamer, es murciano como yo? La data. La data, la data que nadie se esperaba. La data que nadie pidió. Y esta es su chica, supongo. Su hermana. Su chica, su chica. Mira el chat en ese momento. A ver. Épico. Un grande super merecido. ¡Dios! No lo puedo creer. Solo había visto esto en el extensible y no tanto. ¿Cuántas subs tiene? Efectivamente, 236. Vale, muy bien. Perfecto. 1.600 es por la cara del momento. ¡Dios! En plan... ¿Qué es esto? Me encanta. Me encanta. No me lo puedo creer. Se lo dedico a Grefg. ¿Cómo? A Grefg por ser el streamer murciano de éxito. Que aquí Murcia... ¡Venga, gilipollas! Lo que podemos hacer es despedir aquí la reacción que subiera a YouTube y mi editor que meta una música de piano de fondo. Para que parezca que la toque. Vale, parece que lo escuchamos a muerte. Exacto, exacto. ¡Oh, qué bonita! ¡Qué temazo, bro! ¡Hostia! No sabía que iba a tocar esta. Es increíble, bro. Me parece espectacular esta canción, chicos. Para mandar un mensaje. Y es que creo que este torneo ha sido una locura. Como ha unido a la gente. Y no sé, Ampeter. No sé qué opinas tú. Yo es que me estoy pidiendo muy arriba con esa canción. Toca muy bien el piano el cabrón, ¿eh? Felicidades, Oli. A chocas por el millón de viewers. A todos los que han batido récords. A los imbéciles que se les ha caído la conexión como nosotros. Y ojalá se hagan más torneos de Squid Game como este. Porque ha sido una locura. Ya os dejamos con esta canción que está siendo espectacular.